Bueno, buenos días. Bueno, antes de nada me presento porque, aparte de la excelente presentación, mi rol en IBM, tengo doble rol, el aburrido, que es un director técnico con arquitectos, de SAP y estas cosas, y luego el divertido, que es este de aquí, Technical Leader para Enterprise, para un grupo de empresas de clientes españoles en España. Entonces, ponemos Technical Leader, CTO, con lo cual mi rol es, digo que es el divertido porque es estar viendo startups, estar aconsejando a clientes en qué áreas innovar, etc. Bueno, y efectivamente lo que vengo a contaros es cuál es el proceso de innovación en IBM. Pues básicamente, creo que Glenn ya estaba hablando de esto. ¿Qué es innovación para nosotros? Innovación es algo diferente a inventar, ¿vale? Porque una invención, pues sí, puede ser muy creativa, todo lo que queramos, pero si de chas no tiene un modelo de negocio o no tiene una mejora para la sociedad, pues para nosotros no es una innovación. Bueno, nosotros en 2002, en IBM, es una cosa que suele hacer periódicamente, hicimos una cosa que se llamaba el Value Jam. Bueno, el Value Jam es que nos coge la corporación, nuestros amigos americanos, y a todos los empleados nos manda unas preguntas sobre los temas que quiera. En 2002, el tema fue los valores, es decir, cuáles pensábamos que eran los valores de IBM, de un empleado de IBM y de IBM en general. Entonces se hizo una votación a nivel mundial, y los que salieron son los que definen el ADN de IBM. ¿Vale? Son estos tres que veis aquí. ¿Por qué os pongo esto? Porque si leéis el segundo valor, es innovation that matters, for our company and for the world. Es una cosa que está en el ADN de IBM, es innovaciones, pero que tengan una relevancia, por supuesto, para la compañía y para el mundo. Buscamos siempre que la innovación tenga, como os decía, un retorno económico o un retorno social. Las otras dos, por cierto, si tenéis intereses, y la primera también es muy relevante, es dedicación al éxito del cliente. Es decir, es ir más allá de la pura venta del proyecto, producto, sistema, lo que queramos, sino una vez hemos cerrado la venta, es cuando empezamos a trabajar con el cliente, en innovar y ayudarles a mejorar en su empresa. O sea, ayudarles a hacer más válido el uso de estas tecnologías. Bueno, pues esto era IBM. No sé si lo sabíais, pero IBM empezó así. Era una empresa que hacía máquinas de queso, de cortar queso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os pongo esto? Pues muy sencillo, para que veáis que nosotros hemos innovado. Internamente hemos innovado bastante. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el proceso de transformación que estamos teniendo en IBM? Y os cuento esto para dar pie a contaros cómo es la innovación. Bueno, pues primero, estamos haciendo un remix del portfolio. Es decir, los que, como yo ya tenéis canas, pues conocéis la IBM de vender servidores, de vender software. Después ya incluso hacíamos servicios, servicios de IT, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que de repente IBM ya no tiene ni PCs. Lo recuerdo, fuimos los inventores del PC. No tenemos PCs, ni portátiles. Eso es Lenovo. Ni tenemos discos duros, ni sistemas de impresión, ya ni networking, que cuando yo entré en IBM lo primero que me estudié fue un manual que era así de gordo, de routers, switches y hubs. ¿Vale? Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues hemos desinvertido en partes del negocio que pensamos que eran un negocio más tradicional, más de volumen y que tenía menos valor. Por otro lado, hemos creado muchas alianzas con lo que llamamos ISV, o sea, Independent Software Vendors, empresas que nos pueden ayudar a posicionar nuestras tecnologías junto con las suyas en clientes. Aquí, por ejemplo, pues está SAP, está Oracle, tenemos Juniper, tenemos, bueno, todo tipo de empresas. También revendedores, desarrolladores y, no menos importantes, CSIs. Los CSIs son los System Integrators, que pueden ser los Accenture, Indra, etcétera. Con lo cual, también tenemos muchísima relación. ¿Vale? Por casi último, no menos importante, pues hemos cambiado nuestro modelo a consultoría de negocio, porque hemos pensado que ahí es donde podemos obtener más negocio con esas innovaciones. Y a las áreas, a los pilares básicos de nuestra transformación, que han sido, o son, Analytics, Cloud Computing, Social, todo lo que tiene que ver con redes sociales y networking, o sea, y, perdón, y compartir, Seguridad y Mobile. Y, por cierto, esto es algo que yo desde que estoy en IBM lo venimos haciendo, siempre con sistemas abiertos y modulares. Es decir, nos abrimos a las comunidades de open source y con sistemas que son totalmente plug and play o intercambiables. ¿Vale? Otro de los movimientos que llevamos haciendo bastantes años es la adquisición de compañías. ¿Por qué? Pues porque andamos siempre mirando a nivel mundial qué startups o qué compañías pueden tener tecnologías relevantes y si hay una tecnología que pensamos que puede ser disruptiva o relevante en el mercado, la compramos. Bueno, aquí a la derecha tenéis cifras de Ernest Spencer y tal, pero por tiempo no voy a entrar. Entonces, un poco de timing, ¿no? Bueno, en 2002, que parece que hace mucho pero no tanto, empezamos a hablar de un concepto que se llamaba Odemand. Entonces, empezamos a decir que teníamos que hacer internamente a nuestra empresa, teníamos que hacer una serie de procesos e integrados entre las distintas compañías. Nosotros teníamos compañías, pues, IBM Estados Unidos, o IBM Norteamérica, IBM España, etcétera, y teníamos que empezar a trabajar integrados. ¿Vale? En 2006 acuñamos el concepto de GIE, Global Integrated Enterprise. ¿Qué hacíamos o qué empezamos a hacer en 2006? Pues empezamos a que los skills eran lo importante. Lo importante no era dónde estaba la persona, sino el conocimiento que tenía. Entonces, si para un proyecto necesitamos una persona que estaba en Estados Unidos, en China, en Perú o en la India, pues usábamos los skills de esa persona. Bueno, por cierto, esto por debajo tiene una base tecnológica, como podéis imaginar, brutal, para conocimiento de skills y luego para la conexión, ¿vale? En 2010 empezamos a hablar de otro concepto que se llamaba Smart Planet, que no sé si alguno lo recordáis, pero lo que intentábamos era mejorar, pues, el planeta con las innovaciones, ¿vale? Y 2013, bueno, en realidad esto fue 2011, con un concurso que se llamaba Geopardi, pero bueno, 2013 es cuando empezamos a establecer ya la unidad. Empezamos a hablar de un tema que se llamaba Cognitive Computing, computación cognitiva, procesa de lenguaje natural. Y la flecha se corta a propósito, no que esté mal el slide, es porque todavía estamos en esto, ¿vale? Entonces, simplemente para que veáis la transformación, os pongo el mensaje de Gini Remetti, de nuestra CEO, a los inversores en el reporte anual del año pasado. Bueno, pues, básicamente lo que quiero que os quedéis es con lo que ponen azul. Os lo leo. Hoy IBM es mucho más que una empresa de hardware, software y servicios, está emergiendo como una empresa, una compañía de soluciones cognitivas y plataforma cloud. ¿Vale? Estos son los dos nuevos pilares en los que se basa IBM hoy en día. Todo lo que hacemos se ha realineado a soluciones cognitivas y cloud. Esto no quiere decir que no tengamos hardware, software y servicios, los tenemos. Pero los tenemos todos alineados aquí, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo capturamos ideas de innovación? Bueno, esto es un estudio que hacemos, este es el de 2006, pero es un estudio que hacemos a nivel global con CEOs de más de 100 empresas. Y, bueno, son las respuestas que dan, ¿no? Pero, básicamente, es un clon de lo que pasa en IBM. Cogemos ideas de los clientes directamente. Y, si veis, es el número mayor. ¿Vale? Nuestros clientes son una gran fuente de innovación para nosotros. Y el segundo son los empleados. IBM somos, en España ahora mismo somos unos 4.000 empleados. Y hace cosa de medio año hicimos, por ejemplo, un jam, una pregunta también a los empleados alrededor de computación cognitiva. Y dijimos, ¿cuál sería la solución que tú crees que podría ser relevante en el mundo con la tecnología de Watson de computación cognitiva? Bueno, cada uno empezó a poner los proyectos que le parecieron y a nivel mundial se han escogido cinco proyectos que se iban a plasmar en productos. ¿Vale? Bueno, entonces, como os adelantaba un poco, esto es el Cognitive Build, que es lo que os estaba contando. ¿Cuáles son los habilitadores de la innovación? Bueno, primero, una estrategia de negocio, como os decía, en nuestro ADN que promueva la innovación. Es decir, desde que entramos cada empleado se le dice que su ADN tiene que cumplir esto. Por cierto, cuando se contratan empleados nuevos, una de las cosas que se mira es que matchen este perfil. ¿Vale? Lo segundo, el Permission and Alignment. Es decir, que de arriba a abajo, top to bottom, toda la organización sea permisiva con ese tipo de comportamiento innovador. Hay una de las componentes que llamamos valorar los patos salvajes. ¿Sabéis lo que son los patos salvajes? Los patos salvajes son aquellas personas que son capaces de pensar de otra manera. ¿Vale? Que nos pueden parecer alocados, pero resulta que esta gente alocada, de repente, tiene ideas muy buenas. ¿Vale? Entonces, valorar estos patos salvajes. Luego tenemos diferentes comunidades internas de early adopters. Una de ellas es el TAP, es el Technology Adoption Program, en el cual nuestros laboratorios, cuando tienen una tecnología, la ponen válida en TAP, en esta comunidad, y todo empleado puede coger, descargarse la tecnología, hacer acceso, o sea, uso de esa tecnología y dar su opinión. Y decir, pues mira, me gusta, no me gusta, le veo este fallo. Si hicieras esto, creo que mejoraría ir avanzando y normalmente lo que hay en TAP, yo diría que entre un 20 y un 30% acaba siendo producto. También tenemos los Innovation Jams, ¿vale? Que es lo que os decía antes. De vez en cuando esto se suena hacer cada dos, tres años. Se hace un Innovation Jam y entonces se hace una llamada a todos los empleados de IBM por ideas de innovación. Y de verdad que salen cosas verdaderamente exitosas. Otra de las herramientas que usamos es el Bluemix Garage. El Bluemix Garage no es ni más ni menos que juntarnos normalmente con clientes, pero lo hacemos también internamente. Sentamos durante dos, tres días a un grupo de gente y sobre una temática que definamos les ponemos a hacer un desarrollo, una aplicación, un sistema, una solución. Entonces, basándonos en nuestra herramienta en la nube de Bluemix, pues bueno, ahí hacen el desarrollo y al final se hacen, se eligen unos premios. Y estos premios que salen, pues son los que se van favoreciendo luego que salgan a producción. También tenemos lo que veis de Agile Speedy Funding Programs y es que hay determinados departamentos internos que tienen fondos para innovación. Por ejemplo, el departamento del CIO. El departamento del CIO a nivel mundial y a nivel local en cada uno de los países tiene unos fondos para innovación. ¿Qué permite eso? Eso permite que el CIO diga quién tiene una idea para mejorar alguno de los procesos o herramientas del CIO. Esto pasó hace cosa de un año y medio. Entonces, por ejemplo, una cosa tan tonta, entre comillas, que salió de ahí, fue una aplicación para gestionar las plazas del parking del edificio. Plaza de parking reservadas que hasta día de hoy estaban vacías porque el ejecutivo en cuestión no estaba, estaba de viaje, tenía la plaza ahí y, sin embargo, había un empleado aparcando fuera la hora. Pues esto que, dicho así, parece tan tonto, salió de unos fondos del CIO. Igual que os digo esto, salen temas de asesor cognitivo para empleados, para gestión del portátil, bueno, un montón de tecnologías nuevas. Y, por último, redes sociales. También se favorece el montar grupos. Por ejemplo, si yo tengo una idea, lo puedo subir a una red social nuestra, interna, a Conexions. Entonces, en Conexions puedo decir, se me ha ocurrido esto y puede haber gente, empleados de IBM y de otras partes del mundo, que les guste la idea, se unan y se pueda desarrollar. Si esta idea, hay algún sponsor interno que considera que tiene sentido, lo que hace es que ya se va a un comité, se le empieza a dotar de fondos y se empieza a ver la viabilidad. Bueno, otra forma de ver los diferentes, os decía, los CIOI funds, los diferentes habilitadores que tenemos. Por cierto, uno no menos importante es este de aquí, que es el Global Technology Outlook. Esto es un documento, bueno, una presentación que hacen nuestros centros de research anualmente, en los que se presenta la tecnología que va a ser, que se pretende ser disruptiva en 5 o 10 años. Entonces, si leéis el de este año pasado, pues habla de computación inexacta, bueno, una serie de tecnologías que todavía están muy verdes, ¿vale? Pero que se pretende que en 5 o 10 años, pues ya puedan estar en mercado y marcar la diferencia. Y luego, también en la misma línea tenemos del IBV, del Institute for Business Value, tecnologías disruptivas por industria. Entonces, nos dicen cada una de las tecnologías en cada industria, pues por dónde puede ir, ¿vale? Bueno, pues entonces, como os decía, innovación de o con los customers, con los clientes. ¿Qué hacemos? Primero nos basamos en un montón de empresas que hemos ido comprando. Y montamos lo que se llama una agenda de innovación, un innovation agenda, con un cliente. Esto lo solemos hacer bastante. Cogemos un cliente y montamos unas sesiones de innovación con él. Le montamos una agenda de innovación en la que le contamos X tecnologías, soluciones o servicios que pensamos que pueden ser relevantes, que a lo mejor los están haciendo otros clientes, incluso en un sector distinto. Entonces, montamos la sesión con ellos y al final lo que sale de ahí es una serie de posibles proyectos o pilotos de esas tecnologías. ¿Cómo lo hacemos? Una de las técnicas que usamos es esta, el IBM Design Thinking. El IBM Design Thinking está basado en la tecnología de Design Thinking, que si no la conocéis, es muy usada en todo el mundo de creación de interfaces de usuario, videojuegos, videojuegos, etc. Y básicamente es este entorno de aquí. Esto lo hacemos en el edificio nuestro de Santa Hortensia. Básicamente lo que hacemos es un entorno colaborativo, abierto, en el que a la gente le damos post-its, empezamos, bueno, seguimos una metodología, pero empezamos a preguntarles por ideas, nos centramos en el usuario como centro de toda la tecnología, de todo el camp, vamos, de toda la sesión, y empezamos a sacar posibles innovaciones relevantes para el usuario y para la empresa y para el cliente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a lo que llegamos con tecnología de ese tipo, con aproximación de ese tipo, es a esto de aquí. Hasta hace poco lo que teníamos era lo que veis a la izquierda, es decir, teníamos pocas ideas que se desarrollaban muy fuertemente y que las que pasaban el embudo, el filtro, normalmente llegaban a un proyecto final. Bueno, pues con una tecnología, con una metodología como Design Thinking, lo que tenemos es muchísimas ideas que se generan, pero muchísimas, de verdad, si estáis en una sesión de ese tipo veréis. Se generan muchísimas ideas, las cuales, muchas pasan en el filtro, pero el filtro, como veis, es un filtro gordo, pero estrecho. Es decir, lo que se pretende, y aquí usamos, por ejemplo, DevOps, lo que se pretende es que rápidamente sepamos si eso tiene una utilidad o no. Es decir, nos permitimos fallar, ¿vale? Nos permitimos fallar, pero que el fallo sea rápido y que la inversión tanto económica como temporal en el fallo, pues no sea grande. Segundo elemento no menos importante, bueno, os decía, los empleados, pero en concreto nosotros tenemos un grupo que es IBM Research, que se dedican, su trabajo es puramente esto, ¿no? Entonces, como supongo que sabéis, llevamos 23 años con el número uno en patentes en Estados Unidos. De hecho, yo tengo un par de patentes ahí. Y básicamente lo que ha salido en el report de este último año, bueno, del 2015, es que 2.000 de estas patentes son alrededor de Cognitive y de Cloud, ¿vale? Por cierto, las patentes, las patentes que tenemos las hacemos cualquier empleado de IBM. Tenemos un programa en el cual tú tienes una idea, la subes, un SME, un Subject Matter Expert, se te une al grupo, entonces te aconseja cómo desarrollar esa idea, y entonces luego llega, si pasa el proceso, llega un abogado de IP, de propiedad intelectual, que es el que al final redacta, porque no sé si habéis visto una patente, la redacta de una patente, pero no tiene nada que ver, yo la mía no la entendía, ¿vale? Aparte de estar en inglés, es que el lenguaje legal de las patentes para mí es totalmente… vamos, yo no entendía nada. Pero es un abogado, un abogado experto en tecnología y en propiedad intelectual, el que te la traduce al lenguaje patentable y la submite, ¿vale? Entonces, evidentemente esto detrás lleva unos premios que dan a los empleados para hacerlo y por eso tenemos, pues creo que eran 7.355 el año pasado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estos son los centros que tenemos por el mundo, los centros de research, aquí en Europa tenemos tres, el de Dublín, Zürich y Haifa, y en concreto el de Zürich, que además es un centro donde hay soluciones industriales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis ver las tecnologías, aparte estas no son estrictamente, porque se trabaja en proyectos de otros tipos también. Por ejemplo, el de Haifa tiene muchos temas de reconocimiento de imagen, de seguridad, por donde está y por las empresas que hay allí. También se nutre mucho del ecosistema de empresas que hay en esas zonas. Pero aún así, pese a todos los procesos, pues bueno, os quería poner un ejemplo que también a veces los inventos ocurren por suerte, ¿no? Esto, si tenéis interés en leer la noticia, bueno, estaba, este empleado de research, pues estaba haciendo un proyecto con un polímero, se fue a hacer otra cosa y a la que volvió resulta que el polímero, bueno, pues había cristalizado, etcétera. Entonces, descubrí unas cualidades de un polímero de casualidad, ¿vale? Bueno, y no menos importante, el ecosistema, ¿vale? Ya se ha hablado antes de ecosistema. Nosotros tenemos gente muy buena en los laboratorios y fuera de los laboratorios y de verdad que hay gente muy buena en IBM, pero fuera de IBM hay gente muy buena también, ¿vale? Entonces, con Watson, con nuestra solución de computación cognitiva, cuando empezamos en 2011, con el concurso de Geopardi, empezamos a hacer soluciones monolíticas, empezamos con temas de salud, con temas financieros, pero llegó un momento que dijimos, bueno, las soluciones industriales, mejor si nos ayuda gente experta de la industria a hacerlas, ¿vale? Entonces, aquí entramos con lo que era el ecosistema de Watson, lo que es el ecosistema de Watson. Y hoy en día, si entráis en la plataforma de Bluemix o en el Watson de Developer Cloud, veréis que lo que se pretende es coger los componentes cognitivos, los tenemos ahí disponibles para toda la gente, y cualquier empresa, cualquier desarrollador, puede usarlos y hacer su propia aplicación cognitiva, ¿vale? ¿Qué ganamos nosotros? Nosotros ganamos el uso del API, ¿no?, de las aplicaciones. ¿Y qué gana la empresa? Pues gana no tener que desarrollar ese módulo cognitivo, porque ya está ahí disponible, y luego gana la fuerza de ventas de IBM, que también pone su solución en valor en el mercado. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos todo un programa para emprendedores. Entonces, bueno, aquí veis un poquito lo que os decía, ¿no? ¿Qué es lo que da IBM y qué es lo que recibe IBM? Bueno, pues, ¿y me da credibilidad, visibilidad? Esto suena muy pedante, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo trabajo bastante con startups, y sí que muchas nos dicen, claro, es que yo llamo a la puerta de un cliente grande y a mí no me conoce nadie. Es que me abran la puerta, es un poco complicado, pero si voy con IBM, al menos me escuchan. Bueno, entonces, por ejemplo, eso para empresas, para startups, empresas pequeñas es bastante relevante, la parte de infraestructura y el go-to-market, y luego la parte de propiedad intelectual, ¿vale? De la gestión de la propiedad intelectual. Sin embargo, ¿qué es lo que da? Bueno, pues, crecimiento de revenue, expande el ecosistema, porque también una de las funciones que hacemos es poner en relación diferentes startups, ¿vale? O con empresas aceleradoras. Antes he nombrado a Barcelona, yo he estado en Barcelona con bastantes startups, y de hecho, por ejemplo, conozco un acelerador ahí de empresas de food and tech. Entonces, cuando me llega alguna startup con un negocio de esa área, si veo que puede tener sentido, les pongo en contacto. Al final, nosotros ahí no ganamos nada, simplemente la generación de este ecosistema, ¿vale? Luego, bueno, todo lo que son los insights estratégicos, ¿no? O sea, cómo ayudar a la empresa a ponerse en el mercado frente a grandes corporaciones. Y, bueno, si tienen algún porfolio, o sea, algún problema en el porfolio, algún gap, necesitan algún producto o alguna tecnología, les ayudamos a complementarlo. Y, por ejemplo, también otra cosa que hacemos es trabajar en Alphaworks. Alphaworks lo que hacemos es, parecido a lo que os contaba antes de TAP, y es que ponemos las tecnologías al alcance de la comunidad externa, de modo que cualquier usuario puede entrar, probar nuestra tecnología, tecnologías nuevas, ¿vale? Todavía en... algunas de ellas en... bueno, en Alfa, en desarrollo. Y, bueno, pues generar una discusión sobre esa tecnología, ventajas, inconvenientes, problemas, formas de mejorarla, etcétera. Y, como veis aquí abajo, el 40% de las tecnologías de Alphaworks suelen ser productos IBM. Con lo cual es una buena fuente para saber en lo que IBM está desarrollando. Y ya por último, para acabar, solo os quería poner una serie de enlaces que, como supongo, tendréis luego la presentación. Aquí tenéis los enlaces, bueno, pues, desde el Innovation Outlook, Research, los proyectos de First of a Kind, los centros de innovación, bueno, un poco de todo. Y aún así me tenéis en Twitter si queréis alguna pregunta o algún tema, me podéis hacer directamente. Y esto era un poco lo que os quería contar. Muy bien. ¿Quién sabe una pregunta? ¿Alguna, Andrés? Sí. Bueno, a mí, pero yo no quiero decir por la presentación. Estoy explorando mucho, por ejemplo, de Watson, de la Universidad Nacional, también para innovar. Desde que la propia... ¿Y creéis que el futuro de innovación puede estar también por ahí? Sí, sí. A ver, sí, buena pregunta. De hecho, la empresa esta que he nombrado en Barcelona, bueno, uno de los puntos fuertes de Watson es que es muy bueno leyendo y leyendo muy rápido. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues, bueno, ese es uno y otro es encontrando relaciones no evidentes entre conceptos o... Yo digo conceptos por hacer un poco más generalista, ¿vale? Pero puede ser componentes. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por un lado, esta empresa de Barcelona, que os cuento, lo que hace es que usa el motor de Watson para buscar startups por el mundo con una serie de componentes en concreto. En su caso de Food and Tech, pero además con... Bueno, no es tan simple como eso, ¿no? Pero, digamos, que cubran un área en concreto. Entonces, para detección temprana de startups, lo están usando. Por otro lado, la parte de Watson, se está... O sea, el producto, básicamente, el Discovery Advisor, se está utilizando tanto en medicina, o sea, en farmacia, para descubrir, bueno, interconexiones o interoperatibilidad entre componentes moleculares, ¿vale? Y poder sacar lo que son fármacos más rápidamente, hasta en seguridad también, para ver, bueno, pues si una persona está cogiendo un vuelo y el apartamento al que va lo ha reservado otra persona que resulta que viene de otro país, pero que es conocido porque es primo de un terrorista, buscar ese tipo de relaciones entre ellos. Usa el Ministerio americano. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias. Disfrust4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 6 2 Это